Me dejarás algo más Y no importa tanto nuestra historia Si cada día volveremos a empezar No prometas nada que no cumplas Solo dame la mano para cruzar la calle Que nos separa del cielo la calle Estuve en el taller de aborto Y creo que es el gran debate que está haciendo falta En la sociedad argentina Que se tiene que dar la dirigencia Que nos tenemos que dar la sociedad en su conjunto Y que nos damos las mujeres en nuestros lugares En nuestras organizaciones Y todos los años acá en el encuentro Me interesa mucho este taller Y creo que nos debemos un fuerte debate Las personas que nos cuestionamos Y queremos romper un poco las estructuras Acerca de nuestra sexualidad Yo vengo de Tucumán En Tucumán no existe la educación sexual En las escuelas públicas Se imparte religión en todas las escuelas Y eso es algo que me parece clave Que tenemos que empezar a cuestionar Si nosotros queremos vivir en una sociedad Sin discriminación Primero que nada el debate Está en la ley de entidad de género Mejor dicho en el cumplimiento Porque hay muchas provincias La gran parte del país no está reglamentada La ley de entidad de género Otro de los problemas más importantes también Y que no se ha cumplido Es la resignación sexual Bueno, estamos en esa pelea Y otra cosa más que se está debatiendo Es justamente el cupo laboral Que en ninguna provincia del país Se está cumpliendo Que es el 3% Igual también el derecho a la vivienda Hay muchas chicas que tienen 13 años 14 que se embarazan Porque no tienen educación sexual en las escuelas Y después como si abortan Las acusan de que son asesinas Para mí que no hay muchas opciones para cuidarse Porque si no hay educación sexual En la familia y en la escuela No hay opciones Se discute la autonomía de por sí De la mujer Si existe la autonomía de la mujer En la pareja En la situación de pareja Se discute lo que es la infidelidad Por qué está Implantada la infidelidad Y por qué está la subordinación de pareja Por qué existen los celos También lo que nosotros entendemos Que el encuentro nacional de mujeres en general Sirve para que las mujeres Podamos romper ese silencio Digamos que muchas veces una piensa Va a la sociedad misma En realidad el sistema Nos hacen pensar que todas las mujeres Tenemos problemas aislados Que bueno Mi problema está dentro de mi casa Y no tiene que salir Y que en realidad Después la realidad De todas las mujeres que viven En la Argentina Y en el mundo en general Bajo este sistema Es que los problemas son Digamos de la gran mayoría Por el hecho de ser mujeres Muchas veces Digamos nos encontramos Con los encuentros con mujeres Que pasan las mismas circunstancias Que pasamos nosotras todos los días Y eso es lo que a nosotras nos enriquece Para darnos cuenta Que no es un problema individual Y que hay que romper con un montón de cosas En conjunto Con un montón de mujeres En unidad con un montón de mujeres Para poder avanzar Y escondiéndonos del sol Nada mejor veremos surgir No importa ya tanto nuestra historia Si cada día volveremos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!